El éxito llega a la vida del escritor mexicano Alejandro Fuentes, tras la publicación de su libro La chica que sonreía con los ojos. Ello le conducirá nuevamente a España, en concreto al pueblo malagueño de Álora, donde vivirá una nueva odisea en la que lo arriesgará todo. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com